Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, se secuelto a Rente donde se había escondido Elías, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, Vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Zarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña, y le dijo, Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, También tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, Le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco, y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, No tengas miedo. Sigue adelante, y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, hasta cuando ultrajaréis mi honor, ¿amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría, que se abundara en trigo y en vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Gracias. 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 Gracias.